Donde se produce la noticia, ahí está, Nokia Actualidad Global, noticia minuto a minuto. Asociación de Bares de la Zona Colonial convocan cacerolazo para este martes. Santo Domingo, la Asociación de Bares de la Zona Colonial convocó este sábado a un cacerolazo en el Distrito Nacional en busca de protesta contra el gobierno por las medidas establecidas como prevención de contagio al coronavirus. Este toque de queda se ha convertido en un toque de quiebra para las medianas y pequeñas empresas. Los emprendedores no pueden respirar luego de haber invertido y aplicado con sacrificio protocolos de bioseguridad. El Estado Dominicano aplica un nuevo toque de queda en un horario imposible para trabajar. Ocios cerrados, miles de personas desempleadas, miles de empleos directos perdidos, aplicaron en un comunicado publicado en las redes sociales. De igual forma aseguran que las actuales medidas están propiciando aglomeraciones en el metro, en los supermercados, en la parada de guaguas, en los bancos. Este toque de queda nos está asfixiando destacaron. La convocatoria que busca se le permite a trabajar a los negocios pequeños y medianos es para el próximo martes 12 de enero a las 8 pasado meridiano. Se recuerda que el gobierno del cambio llega a la presidencia utilizando los cacerolazos como protesta a las medidas y rechazo del pasado gobierno, cuestión que se comienza a revertir en su contra a menos de cinco meses de gobierno. Para mantenerte informado suscríbete a Notriactualidad Global Noticia Minuto a Minuto